¡Doctor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué? Soy yo, doctor. Jesús, su vecino. ¿Están consultando ahorita, doctor? Sí. Ok. ¿Me puede consultar? Sí. Es que no hay malo el estómago. Ay, sí, doctor. Me da mucho el estómago. Doctor. No aguanto el dolor de estómago, doctor. No me puede echar la mano porque de veras. Sí, médico. Le dije a mi tía Lolita. Ay, este, tía. ¿Con qué doctor voy? Y me dijo, con el doctor Diego. Es muy cadero el hombre. Pero te sana y te cura. ¿Cómo vas, doctor? Pues es muy cadero. Pero sí que sana. Ok. Por favor, doctor, ayúdeme. 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 Cuidado, doctor. ¿Y qué es lo que tienes? Fíjese que me duele mucho el estómago, doctor. Ayúdeme. 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 No lo soporto. No lo soporto. Cálleme. Claro, doctor. Voy al baño. Doctor. Doctor. No, ¿por qué no habla, doctor? Doctor, ya me voy a inyectar. No, no sé si. Ay, no, salió. ¿Pero si inyecciones? No, doctor. Sí, lo tengo que inyectar. Va a ser en abrazo, ¿verdad? Sí. Doctor, pero no te saca la sangre, no sé si. No, no, doctor. Es tu nervio. ¿Y eso qué es, doctor? ¡Un suero! ¿Qué es loco de usted? Doctor, ¿por qué me grita? Es loco de... ¿Y yo qué culpa tengo que no quepa, doctor? El doctor está impaciente, se va a morir el paciente. Me duele mucho, doctor. Ayúdeme ya. Se me va a quitar con todo eso que está haciendo, doctor. Porque se está tardando mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que me va a dar? Primero dígame. Doctor. ¿Qué? ¿Qué es lo que me va a dar? Primero le va a dar el inyectario para que se quita el dolor del tábago. Primero, ¿me lo tomo? Sí. Bueno, si toda la botella es una cucharita, ¿o qué? Este paciente en mi vida gusta, la va a cobrar más. Ay, doctor, ¿qué chistoso es usted? Ya sé, sí, pero... No, pero... ¿Y dónde se hace? ¡Ándele! Muy bien. Sabe rica, doctor. Sabe rica la medicina. ¿Qué? Este... Este... ¿Vos pueden usarlo? Este pelo de galleta. Y un toque de pesca. ¿Por qué? ¿Está bien? Ay, doctor, qué feo. ¿Qué? ¿Qué? Me siento asustado. Toma. ¿Está bien bien? Me estoy sintiendo mejor. Me va a dar bien. Me estoy sintiendo... Ya. Me estoy sintiendo mejor. No, no, no. No, 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 no. Me va a dar bien. ¿Qué pierdo, pues? ¿Estás dando una de mojo? ¿Ya me inyectó? No. ¡Ay! ¿Otra? Ya. ¿Otra? Ya me siento mejor, doctor. ¡Otra una! Ya me siento mejor. ¡Que falta una! Te vas a tener más de más. Ajá. Muy bien, doctor. Ya. Ya me voy. ¿Qué pasó? Ya me voy. Ya me siento bien. Claro. Ya acabado. Y te va a ir sin pagar, ¿verdad? ¡Sin pagar! ¡Sin pagar! ¡Ah, listo! Muy bien. ¿Cuánto le da, doctor? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? 500. Los... 600. 20. No. 700. Muy bien. Tenga, doctor. 720. Ajá. Aquí está. Listo. 720. Así es por una consultilla. Es que es muy buen, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo se llama, doctor, usted? Diego, ¿verdad? Diego, ¿verdad? Sí. Y lo que le inyecté fue Renato. ¡Ah! 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 ¡Ah!